Mejorar las condiciones de vida de sus familias en base a la implementación de distintos negocios buscó un programa de emprendimiento que financió el gobierno a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS en la comuna de Lago Ranco. La iniciativa benefició a 40 hombres y mujeres de la comuna quienes recibieron capacitación para la implementación de distintas ideas de negocios y recursos para financiar el inicio de sus microempresas familiares. Entre los emprendedores exitosos surgidos a partir del programa destacan el negocio de Cruz Purita Velásquez quien se dedica a la producción de ovinos, Pedro Vargas que compró maquinaria para trabajar como movilista y Eleodoro Muñoz quien gracias al proyecto pudo mejorar su taller de carpintería, adquirir más herramientas y por supuesto aumentar su producción. Para el director regional del FOSIS de los Ríos Felipe Mena se trata de entregar más oportunidades a las familias que necesitan el apoyo. Además de Lago Ranco, el FOSIS implementó este programa piloto con ejecución municipal en las comunas de Futrono y Panguipulli.